Aperto. Unos entrantes absolutamente sofisticados, sabores, texturas, colores y diseño de los que estoy dando muy buena cuenta. Cocineros granadinos 4.0. Por lo que he probado de los dos primeros, desde luego, enhorabuena. Vaya sabores. ¿Quién ha diseñado eso? ¿Qué diseño es de esos platos? Cada uno de los componentes del grupo ha aportado un plato y una idea. ¿Qué menú es el de esta noche? Esta noche se ha hecho un aperitivo con un salmorejo de gazpacho de sandía, con una croqueta de mozzarella y polvo de jamón. Un pipi de rana de trigo verde con aguacate triguero y bacalao con pitazo. Estaba buenísimo, impresionante. Gracias. Y de segundo había un pescadito, ¿no? Sí. ¿Una dorada asada? Una dorada asada con arroz de sepia sucarrado, espuma de pimiento rojo asado y una salsita de yudada de berberacho. Estaba superior, me acabo de meter la dorada niño, enhorabuena, impresionante. Los sabores, las texturas, la movida, la gente en la cocina, el comedor lleno. Yo mirando aquí, eso era lo que decías. Esta es la espuma de pitazo rojo asada. Buenísimo, buenísimo, súper original. En fin, pues os dejo en vuestra labor. Muchísimas gracias. Impresionante hasta aquí lo que hemos probado. Vamos a ver luego. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Esta pinta magnífica tiene el postre. Vamos a ver cómo es. Otra vez en la cocina. Otra vez en mitad de este barullo. El comedor a tope. Y yo por aquí. Sin prisa pero sin pausa. ¿Qué era el postre? El postre de Drácula. Drácula. Eso te lo puedo decir, mejor Miguel. Ah, vale. Aquí están saliendo los... Los hormillos del cerdo. Qué maravillita, ¿eh? Qué bueno. Qué maravilla. Y el comedor a tope. A tope. A tope. A tope. Muy buen ambiente. Muy bien, muy bien. Yo he visto una cena divina y que la gente se ve que colabora. Qué calor, Miguel. Porque está el salón hasta arriba. Ya no hay más que ver. Y yo con estos pelos... Y te pregunto, ¿el postre qué era? Me han dicho que tú sabías qué era el postre. Claro que sí. El postre es una... Una nueva versión de lo que era el polo que antes había siempre que se llamaba Drácula. Que era con Coca-Cola, vainilla, fresa... Bueno, ese es el postre. Es un helado Drácula, de toda la vida. Una habilla de frío. Para el lomo de cochilo iba a ser una sopa fría de... 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 Fresa. Con una canada de helado de vainilla. Un granito de Coca-Cola. Y luego le hemos puesto unas petacetas para que jueguen boca ahí. El papa, el crujite... De... Está claro que es un arte visual, de sabor, de creatividad. Sí. Y enhorabuena porque aquí está la vista. Que la... Las jornadas gastronómicas... Han sido un éxito. Han sido... Sí, están siendo un éxito. Todavía nos quedan dos días. Ya estamos completos también además. Y bueno, muy contentos, ¿no? Ahí con los chicos que son magníficos todos los que han venido. Los que les queda por venir. Muy contentos, la verdad. Estamos trabajando bien, disfrutando. La gente bien. Ustedes los clientes satisfechos. Contentísima. Pues nada, me alegro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta ahora.